El pueblo de Llaninacocha, ¿vos ha confiado? Por Dios, por la plata, por la patria. Esta fue la respuesta de un regidor al momento de juramentar como próxima autoridad del distrito de Llaninacocha en Jucalpa. Lolo Ruiz García pertenece al movimiento regional y Tegrán Dukayeli, quien fue juramentado por el alcalde de reelecto Edwin Díaz Paredes. Sin embargo, y ante la sorpresa de los presentes, el regidor utilizó la misma respuesta que el entonces congresista de la República, Gerardo Saavedra Mezones. En la ceremonia, el alcalde de Llaninacocha, Edwin Díaz Paredes, fue juramentado por el regidor de mayor edad. Enseguida, la autoridad juramentó a los regidores de la localidad. Pero la seriedad del evento terminó cuando Lolo Ruiz García cometió el error de juramentar por la plata. Frente a tal error, el regidor no esperó que termine la ceremonia y se retiró del lugar. Al respecto, el alcalde electo manifestó su respaldo al regidor, asegurando que será un aporte necesario para el distrito, además de resaltar su trayectoria profesional y moral.